¿Escuchaste eso? Si tenemos que deshacernos de esas chinches o vivir afuera el resto de su vida Tal vez las ignoramos, esas se irían Son chinches putitas, chinches todo lo que reproduces Si las ignoramos a gran trillones de ellas ¿Qué vamos a hacer entonces? No quiero vivir afuera, no podremos ver más televisión nunca Ya callate y deja de llorar Estoy pensando, químicos una guerra con productos químicos, jajajajaj Lo hicimos lo hicimos así Nadie podrá sobrevivir una dosis de esa exposición Eso es como pescar en un barril No podemos permitir el abuso de una chinche que solía vivir en nuestro cuerpo Vamos a mandar una bomba y aplastarlas una por una Oye, ¿dónde están nuestros emparelados? Aquí están, perdón por la tardanza Oye, dijimos sin mayonesa, quiero crema y café molido en esas cosas Somos unas chinches no chefs de cocina internacional, ¿entiendes? Ahí vamos para allá, enseguida viene vamos a Sing A traerles a estos caballeros lo que piden Oye, ¿qué tal si usamos algo más de esto? ¿Qué estás loca? Si les damos más de esto las chinches crecerán aún más ¿Significa que no tendremos que quedarnos afuera, verdad? Por supuesto tendita nos deshicimos de las chinches Sagi, me rascas la espalda, creo que tengo una chinche ¿Qué tienes una chinche? Una chinche en tu espalda y date la vuelta la mataré Ja 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 la pateo al trasero ¡Gracias! ¡Gracias!